¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? En el Grupo Contrapunto hemos descubierto de cerca muy el proceso electoral 2021-2022. En esta ocasión tuvimos partícipes de tres de los cinco registros, estuvimos presentes en el lugar de derecho. Para ello vamos a platicarles un poco de las vivencias que tuvimos este día. Para ello me acompañan. Verónica Núñez. Fernando Ruiz. Y Jonathan Estrada, Jiménez, que en un momento se va a incorporar con nosotros. Así es, así es. Sergio, mira, yo creo que la experiencia del cubrir las elecciones, más bien el registro de los candidatos, para mí, en lo personal, fue muy padre. Fue algo novedoso. Ya yo tuve la suerte de cubrir las elecciones de los candidatos a los municipales el año pasado, pero nunca había visto, o sea, el registro de candidatos a gobernadores. Y mucha diferencia porque la cantidad de gente que hubo, por ejemplo, en el de Mara, fue impresionante. Impresionante. Así es. Bienvenido, Jonathan. Gracias. Bienvenido, Jonathan. Tuvimos la oportunidad, como bien dijiste, de cubrir tres de los cinco registros. El de Laura Fernández, el de Leslie Gendry Rubio y el de Mara Lezama. Y diferentes cada uno. El primero, obviamente, acabamos de llegar. Estábamos todavía, no sabíamos de qué parte se iba a poner cada candidato a hacer el registro. Nos costó un poco más el acomodarnos y ubicarnos para agarrar buena toma. Pero hicimos un trabajo en equipo, muy sincronizado, muy... Así parecíamos un engrane, uno agarraba un micrófono, se movía y el otro la cámara. O sea, fue algo entre el jaloneo y el empujándonos porque todos queríamos, obviamente, con todo respeto y sin agredirnos unos a otros, pero todos queríamos conseguir la mejor toma de la entrevista y todo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué experiencia te deja a ti, Jonathan? Pues, sobre todo, fue mi primera vez cubriendo un registro. Ya había cubrido las elecciones pasadas, pues, las caminatas y algunas conferencias de prensa. Y la dinámica que se vivió en este registro fue un poco diferente. Sin duda, había mucha gente y eso igual, bueno, en lo personal me pone un poco ansioso. Pero al final, pues, todo salió, no fluyó, todo muy bien. Y como dice, pero, me gustaría recargarlo, que fue una buena dinámica que hicimos entre todos y que, pues, me gustaría repetir. Jonathan, ¿cómo lo viviste? Yo, la verdad, me gustó bastante. Yo, la verdad, es la primera vez que voy a ir a tomar. Este, y la verdad, yo soy nuevo en este tema de, pues, las elecciones, viajar, este, acabo de entrar a la empresa y así. Entonces, pues, no sé, me gustó bastante, me quedo con la pena de volver a ir. Y, de hecho, tuve la oportunidad de tomar unas muy buenas tomas, ya que me fue que subiera el techo de una pollería para poder, este, tomar diferentes tomas de diferentes ángulos, de hacia atrás, adelante, y de diferentes lugares. ¿Se imaginaron una inscripción de esta manera? Pasó por la mente ustedes antes de llegar. ¿Dónde iban los caminos? Salimos de madrugada a las cinco y media, cinco, cinco y media. Salimos rumbo a Getumar. Y vamos, estábamos, estábamos conscientes que no se cubrió un registro. Yo ya sabía que iba, pero usted me imagino, con expectativa, ¿cómo será que va a ser? ¿Dónde vaya a llegar? ¿Se imaginaron así? Sí, yo me imaginé que los registros no se hacían en el YECRO. O sea, no sé, me imaginé que en algún partido o algo así. No, no, porque son registros antes del Instituto Electoral de Quintana Roo. Ellos ya hicieron los registros antes de ese partido. Exactamente. Sí, pero no sé, me imaginé que a lo mejor llegaban autoridades de YECRO al partido, y ahí fue donde hacían los registros. Y no me imaginé que hubiera tanta gente. Entonces, pues sí, fue el gran impacto. Nos tocó, la primera fue Laura Fernández, que, o sea, obviamente toda la gente que llegó, pues sí, fue como, wow. O sea, porque, como le decía, en las caminatas de la selección empezada, pues sí había gente, pero no solamente del partido. Entonces ya seguidores, ahí ya cambia la cosa. Y bueno, el día siguiente, de primera registra nos tocó, este, Leslie Hendrix. Y ahí ya bajó un poco, pues, este, los simpatizantes que acudieron a YECRO. Porque ella no llevó acarreados. Y igual, o sea, lo que vi es que, pues, ella llegó a abrazar a sus simpatizantes y a este... Hubo más comunión, ¿no? Sí, sí. Los que fueron, fueron realmente por convicción propia. Sí, sí. Fueron pocos, pero los que fueron, fueron de verdad apoyarla porque quieren que ella lo sea, ¿no? Y el mensaje que mandó, muy contundente, ¿no? Diciendo, estamos, los tenemos que estar y tenemos convicción y vamos a luchar contra los que nos tenemos que enfrentar para ganar las tricciones que fue el principio de este niño, ¿no? Y hay que recalcar que fue la única de las tres, este, que se registraron que no leyó. O sea, que su discurso fue, este, o sea, se lo aprendió, o no sé si lo aprendió, pero ya tenía su discurso ya preparado y listo. Y no tenía que tener, no debía, o sea, no tuvo sus tarajititas como en el caso de Laura y Maralesa. Sí. ¿Cómo viste a Laura leyendo el discurso? Pues hasta tenía su, como su tripié personal. Es una persona, una persona que dice. Sí, su tripié personificado ahí que le pasaba las tarjetas y ella iba a leer y leer y leer todo el discurso. El nombre de su dirigente nacional, el nombre de su amiga Mayuli. De su amiguísimo. O sea, es su amiguísima y no se sabía su nombre. O sea, todo tenía que leerlo. O sea, algo de verdad impresionante porque se supone que tú eres... Eres una candidata. Una candidata, conoces los miembros de tu partido. Al menos del dirigente nacional. O sea, no pudo decir ni siquiera de su propia voz. Yo soy una mujer trabajadora, de familia, profesionista. Ni siquiera eso pudo decir de su propia, o sea, de su propia inspiración. Lo tuvo que leer. Sí, 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 sí. Y aparte muy arropada, ¿no? Porque casi no se nos permitió a nosotros acercarnos. No tenía, sí. Solamente estaba muy arropada. Y estaba muy... En el momento que quise preguntar, nomás hizo una pregunta y se la salió llevando. Sí, nos permitió mucha cercanía con la prensa. O sea, estaba muy protegida de que los miembros se acercaran. Todo lo contrario con Leslie. Leslie dio entrevista a todo el que se acercó. También el gobernador. También se entrevistó a Joaquín Hendricks. Y pues... Creo que la que más nos asombró fue la de Mara Lezano. Ah, claro. Entonces llegó toda la gente... Primero la carrera que nos aventamos aquí en el Parque de los Caimanes, ¿no? Sí, fuimos el primero, primero. Me dieron el pitazo que estábamos organizando así y nos lanzamos, ¿no? Sí, y fue el presidente cuando llegamos porque había una fila. No nos imaginamos esa fila. No, había una fila para empezar, ¿no? Una fila de... Y ahí ya empezamos a ver el músculo de Morena. El músculo político. Sí, y después de que ya pasábamos esa línea, es que llegaba toda la gente junto con la candidata y... Y... No sé. Es cuando nos sorprende ver a Maribel Villegas. Maribel Villegas, sí. Entonces, de ahí llega toda la gente y es cuando yo dije, no, es cosa seria. Sí, no, no, no. Yo creo que el registro de Mara fue como el antiguo PRI, ¿no? Sí, pero... Fíjate que el antiguo PRI convocaba a todas las asociaciones civiles, sindicatos y todo. Pero en la de Mara se dieron cita todos los políticos, vi perrevistas, vi priistas, vi panistas... Y vi... Llevaron... El Movimiento Auténtico Social, José Luis Guillén, que... Es diputado por el más estaba ya... Y llevaron personas de todos los municipios. De todos los municipios. De Felipe Carrillo Puerto, de Cozumel, o sea... Estuvo en la iglesia estatal del Verde. Pues, este pueblo... El estatal, el estatal. Y estuvieron los líderes allá. Fernando, ¿a qué hora se te ocurre subirte al tejado o al techo de la pollería? Pues cuando, no sé, cuando ustedes dos llegaron, pues yo le pregunté a Jonathan, le dije, oye, y si me subo al techo de la pollería, porque había visto ya a varias personas. Había una persona, nada más un camarógrafo ahí, también tomando fotos y así. Y le dije, y si me subo a la pollería, me dijo, sí, ve, pregunta. Entonces pregunté, me dijo, si hay una escalera, ya súbete. Y pues ya me subí y ya empecé con mis tomas y ya después me llamaron para que volviera a bajar, que transmisieran. Después me volví a subir, tomé otras fotos y listo. Es que durante esa transmisión, durante el discurso más bien, de Mara Lezama, tuvimos dos tomas y dos pollerías. Sí, una aérea y la otra. Exactamente. Porque nosotros terminamos también en la sortea de la pollería también. Sí, es verdad, porque se van de cuenta, vimos a Fernando, vimos el panorama y dijimos, a ver, a ver, hay una buena toma. Inmediatamente agarra y sube y transmite desde el techo de la pollería. Y tenía todo el panorama y tú estabas transmitiendo abajo de la candidata, ¿no? Sí, sí, de hecho, o sea, yo... Tuviste que estar una hora ya cuidando el lugar, ¿no? Tuve que estar ahí cuidando el lugar y realmente yo pensé que a mí me iba a acercar, pero ya, o sea, dándome cuenta que había tanta gente. Incluso me tocó como que un reportero, pues, un compañero de un reportero se metió y todos, pues, se enojaron, ¿no? Pero, este, pero creo que fue una buena, este, decisión haberse subido a la pollería, porque, o sea... Sí, tenías dos ángulos. Sí, y yo creo que hubiera sido imposible que se metieran. O sea, con tanta gente... Ah, no, 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 no. No, 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 no vamos a llegar adelante de ninguna manera. Y también allá adentro con Vero, creo que Vero, vimos el desorden que pasó durante la distribución de Mara, ¿no? O sea, había mucha gente en el espacio donde se iban a regresar. hubo un fina de gente y luego los camarógrafos la valla que hicieron se la abrigaron se armó una anarquía porque se metieron muchas personas a quererse tomar fotos y a estar con la con la candidata y los reporteros que estábamos detrás de la barda que teníamos casi dos horas apartando el lugar bajo un sol infernal con bloqueador y hidratándolo todo porque estaba muy fuerte el sol y no se respetó el eso no, o sea el que estuviéramos esperando y luego se metió todo el mundo con la candidata y fue cuando se murió y salió afuera es como luego con los medios de prensa acuerda que en los medios de prensa tú tienes que usar el mejor ángulo, la mejor entrevista y para eso se rompen protocolos y todo de cerquita y al lado creo que eso fue una ventaja de nosotros que como éramos cuatro personas cubriendo los registros hubo coordinación sí, claro ustedes se quedaron adentro del yecro y Fernando y yo nos quedamos afuera en lo que ustedes terminaron con ya el registro nosotros ya estábamos preparados para cubrir el discurso y cosa que otros medios no pudieron hacer porque nada sabía una o dos personas incluso hubo un comentario de algunos compañeros que igual estábamos llegando a los cuatro tranquilitas y la banda de Cancún Channel la banda de Cancún es que sí también fuimos un informadito así con uno de los pocos medios que vi que íbamos identificados con uniforme y la FET fuimos nosotros muy poca prensa había así con uniformes y todo exactamente porque en el registro de Mar hubo infinidad de prensa de todas partes de todas partes de todas partes ¿con qué te quedas Jonathan? con los sabrosos fochos ¡ah! ¡Chefumal! a mí me encantaron los machacados los machacados me gustaron pero me caían medio mal entonces Fernando ¿con qué te quedas? pues como dije al principio con las ganas de volver de seguir con esto este volver a servir de la joyería la verdad me gustó mucho ese viaje que tuvimos y como dije con las ganas de volver sin duda alguna una experiencia gratificante vivimos ahora en el registro de 3 de los 5 candidatos ayer se registró el doctor Pech hubo aproximadamente de 1500 personas igual del parque de los caimanes se fueron hacia hacia el Yecro gratificante llena de experiencia porque no le cuentas uno nunca deja de aprender yo la verdad sentí mucha unión en el equipo estuvo una experiencia nueva pero muy interesante ¿no? porque es algo que no tienes idea de qué va a suceder de cuántas personas va a llegar y de pronto esa multitud que llegó se dijo ¡guau! sí sí fue impresionante muy muy impresionante una experiencia muy satisfactoria a cabo lo importante que hay lo que siempre hemos pregonado aquí en Kankunchan somos una familia que nos coordinamos salimos adelante y creo que hicimos nuestro mejor esfuerzo porque lo que nosotros queremos como Kankunchan es ofrecer lo mejor siempre al televidente dar la entrevista de primera mano dar la primera toma de primera mano estar consciente de que que nosotros como medios como profesionales que somos dar siempre lo mejor de nosotros mismos y creo que ahora en los registros lo demostramos y siempre pensando en el amable lector el amable televidente el que nos escuche el que nos ve en trabajar en comunión siempre a favor de la información un comentario para este de este Jonathan pues nada que estoy agradecido con ustedes porque no sé me la pasé muy bien y como ustedes somos una familia y este viaje que hicimos nos unió más regresamos cantando y toda la rock mucho mejor cansadísimos pero contentos cabe mencionar que por lo menos yo el primer día me sentí mucho más agotada a pesar de que el domingo fueron dos los registros que cubrimos el primer día yo me sentía exalto no sé si porque veníamos del viaje yo creo que sí porque nos despertamos a las 4 y directo a Chetumal y luego o sea llegamos desencanchados el segundo como que ya estuvo ya salió lo que ibas ya salió lo que iba como bloqueador ya protegidos todos ya en el de Mara pues ya como que ya estaba apuntando el sol ya estaba bajando el sol pues bien amigos de Cancún tiene contrapunto noticias a nosotros sin duda muy satisfactorio y sobre todo poder cumplir primero con Cancún y luego con nuestro televidente y seguramente vamos a estar muy de cerca de todo lo que acontezca en el proceso electoral 2021-2022 esta es la experiencia que se vivió ahora en el viaje a Chetumal para el registro de los candidatos a la gubernatura que todavía no son candidatos de parte del IECRO de parte del IECRO son candidatos solamente por parte de los partidos porque hasta que el IECRO ratifique su constancia su registro de documentos pues va a emitir la constancia ya oficial para candidatos a la gubernatura ¿no? sí hasta luego nos vemos nos vemos chao chau